Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un fran muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la rota que va al sur Nene no vas rápido Me dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo Tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar En verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero Meterte en mi cama, viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien, ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que tras la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que tras la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor, que tras la vamos a pasar mejor